No te caches que yo quiero oír tu voz No te caches que yo quiero oír tu voz No te caches que tu voz se haga un grito Y que ese grito se esparza al infinito Porque el silencio es el peor enemigo El hombre de los pueblos que se ha hecho a los primidos No te pares, yo camino junto a vos No te pares, yo camino junto a vos No te pares, tenemos un camino Toma mi mano hermano, recórrelo conmigo Millones de personas sabrán de este camino Si el pueblo está unido, ya no será oprimido No te canses, tu dolor es mi dolor No te canses, tu dolor es mi dolor No te canses, que Dios está contigo Mantente siempre firme y tú serás testigo Verás que el opresor recibe su castigo Si el pueblo está unido, ya no será oprimido No te canses, que Dios está contigo Mantente siempre firme y tú Muy buenas noches a todos Arrancando una nueva emisión de No Te Calles Al aire a las 8 y cuarto de la noche De este martes 5 de diciembre de 2017 Noche tranquila, noche de temperatura estable Veintipico grados, veintitrés grados Una noche linda, la verdad que se puso linda la noche No hace ni mucho calor, ni está fresco Una temperatura ideal para arrancar este martes de No Te Calles Estamos arrancando el programa número 342 De estos 8 años consecutivos de comunicación popular Comunicación del pueblo para el pueblo Emitiendo en vivo desde la FM Líder Desde la 100.9 Nos pueden sintonizar en este momento Y también pueden entrar al canal de Youtube De la Radio Líder, del Grupo Líder Y ahí nos ven en vivo también Muy buenas noches, Pablo Martínez Nuestro operador, que está del otro lado de la pecera Y aguantando los trapos Hasta ahora el único en esta radio Cuasi vacía en este momento La mesa de No Te Calles está Está con la pata renga Todavía falta que vengan algunos compañeros más Después seguramente van a estar apareciendo Pero ya estamos acá Ya estamos acá Nuestro teléfono de contacto es el 47535433 Y también estamos en el Facebook Como No Te Calles nos podés buscar Y nos encontrás por ahí Y te comunicas por ese canal Pueden mandarnos mensajes por ahí O llamar por teléfono a la radio Y pueden decir lo que quieran de nosotros Aceptamos críticas Decía que estamos arrancando esta primera semana de diciembre El primer No Te Calles de diciembre Del último mes del año Y se avecinan nuestras venecidas vacaciones también Así que estamos arrancando el último mes del programa De esta emisión de esta temporada 2017 Una semana que empezó con noticias encontradas Una muy buena Que es la restitución de la nieta 126 De Adriana Blanca Perdón, Adriana Díaz de Garnier Es nieta de Blanca Y bueno, está muy bueno que haya pasado justo ahora Que encima hoy es el cumpleaños de B. Bonafini Si bien esto lo restituye a abuelas Al margen de eso es una sola lucha La restitución de los nietos Sin identidad De personas que han estado casi 40 años Sin saber quiénes eran realmente Hoy apareció la 126 Y estamos muy contentos por eso Creemos que es muy importante Que no puede ser que haya pasado tanto tiempo Y todavía hay personas que no sepan De quiénes son realmente sus hijos Quienes fueron realmente sus padres Y que su familia todavía está viva Esta chica, esta nieta Tiene a su abuela viva Y estuvo 40 años sin conocerla 40 años sin saber realmente quién era Con una vida ficticia Con una vida que vivió realmente Ella la vivió realmente Pero su identidad estaba tapada Nunca supo hasta hoy O hasta ayer en realidad Nunca supo quién era Ni cuáles eran sus verdaderos padres Sus padres biológicos Y qué pasó con ellos Violeta Ortolani fue la mamá La habían secuestrado en diciembre del 76 Mirá que casualidad en diciembre también Y bueno, ayer hoy Justamente dieron una conferencia de prensa A las abuelas Con Estela a la cabeza Con Estela de Carlotto Explicando de dónde viene Esta chica De dónde viene La siela Así que Estamos muy contentos Por eso también hubo Siguiendo con el tema De esa humanidad Hubo juicios hoy Hubo sentencias Algunas a perpetua Otras por 20 años Y otros quedaron absueltos Esa es como La de cal y la de arena Porque por un lado Está bien las condenas Pero los dos absueltos Ya está Porque en este momento Y en este contexto Esta coyuntura que estamos viviendo Difícilmente puedan volver a ser enjuiciados Por otro lado La semana pasada Fue movida Fue movida para el gobierno Viene movida por el tema Del submarino Por supuesto Eso lo está dejando Medio mal posicionado Porque empiezan a aparecer Testimonios encontrados Tanto de personajes Ligados al gobierno Como de los familiares Entonces apareció El ministro de defensa Que no había aparecido todavía No había tenido Declaraciones oficiales Reconoció que el submarino Tenía un desperfecto Que allá había entrado agua Por un snorkel Y que lo habían pedido Que lo reparen Aparentemente lo repararon Pero hay que ver Cómo quedó eso Macri todavía no se pronunció Oficialmente Todavía el presidente De la nación No dijo nada De manera oficial Es como que trata De tapar El sol con la mano Porque esto En algún momento Va a tener que salir A dar una Una declaración O a reconocer Que Sí Porque el gobierno Está reconociéndolo De manera indirecta Que los tripulantes Están muertos Lo está reconociendo De manera indirecta Ahora no hubo Ningún comunicado oficial Que salga a decir eso Que salga a decir El presidente O en este caso Aguad Podría haber sido también O mismo Marcos Peña Decir Sí bueno Consideramos Como está la búsqueda Que los tripulantes Están muertos Nadie lo ha reconocido todavía Nadie dijo nada Lo único fue Aguad De manera informal En un programa de televisión No es que salió A dar un parte Ni salió A declararlo De manera oficial En un programa de televisión Y también fue por eso Que los familiares Se enojaron Obviamente Si a vos te están dando Partes todos los días Donde no dicen Que los tripulantes Están muertos Y de golpe Aparece alguien en televisión El ministro de defensa Nada menos A decirlo Como algo liviano Como que sí Que estaban muertos Vos decís Bueno pará Y entonces nosotros Que estamos acá Poniéndole el pecho Estando en la base En Mar del Plata Que onda Una cosa increíble Pero bueno Este tema del submarino Lo está desgastando Más De lo que creo Que ellos pensaban Que iba a pasar Acá Es muy difícil Que le pueda O sea Si bien pueden indicarle Las culpas a la que quieran Es muy difícil Que la opinión pública Se ponga de su lado Es muy difícil Que se ponga de su lado Porque es un tema Muy sensible Con 44 personas Que nada tienen que ver Con Con sesgos opositores Sino que son Más bien O sea Son personas De la prefectura Del ejército De la marina O sea Son soldados De la argentina Directamente Los que están ahí abajo En algún lugar Del océano Y Esa no la podés dibujar No podés construir Un enemigo interno Como pudiste hacer Con Maldonado Como podés hacer Con los mapuches A ellos A ellos no lo vas a poder tocar Y al contrario Ya hay muchos lados Donde lo están tratando De héroes También Entonces eso Le está jugando En contra Lo está jugando En contra Y le está haciendo Un desgaste Que por ahí No le ha pasado Con otros casos Este caso Sí Lo está desgastando Este caso Al margen de eso La semana pasada Hubo una gran manifestación Una gran movilización Al Congreso de la Nación Cuando se estaba tratando La reforma previsional Que finalmente Se aprobó En el Senado Tiene que pasar Diputados Pero se aprobó En el Senado Y Salieron en la calle Varios gremios Salió la CGT La corriente federal De la CGT Con Con los bancarios A la cabeza Con palazos A la cabeza Estuvo El señor Pablo Moyano Con sus camioneros También Dándole un apoyo De la CGT oficial En realidad De la CGT Madura Una CGT Que el triunvirio No apareció Que no estaba Acompañando la medida Pero sí lo hizo Moyano Con el gremio De camioneros Estuvieron Los canillitas Que también son Si bien participan De la CGT oficial También estuvieron Ahí metidos Estuvieron apoyando La movida Estuvieron las dos CTA Estuvieron los movimientos Sociales Estuvo el Frente Para la Liberación De Milagrosal Había mucha gente En la calle Se habla de 300 mil O 400 mil personas No se supo muy bien O no se saben bien Los números oficiales Pero lo que se hablaba Es eso Lo que se ve Era mucha gente En la calle Mucha gente Pronunciándose en contra De medidas Que parecen antipopulares Los medios hegemónicos La prensa hegemónica Lo trató de invisibilizar Y lo logró En cierta forma Lo logró Porque casi no se habló Del tema En los canales de televisión Y en los grandes diarios Casi no se nombró Se nombró muy poquito Y bastante por arriba Y tratando de Oblugarar la fractura O sea Tratando de Meter en esa grieta De la CGT oficial Y la CGT corriente federal Y metiendo las fichas ahí Y a ver si podían hacer Como que Moyano Se les había abierto A la CGT oficial Bueno muchachos Son trabajadores A ver Los gremios son trabajadores Y si vos estás Por meter una reforma Previsional Que le va a pegar fuerte A los trabajadores Una vez que crezca O a los mismos padres O familiares De esos trabajadores Y bueno Vamos a tener que estar En la calle Lo mismo pasó Con la reforma laboral Que por ahora parece Que se va a dejar Para el año que viene Pero digo Si vos te metes Con esos temas Obviamente Que la CGT Está obligada a salir Sea de manera directa O indirecta La CGT va a responder Las bases Van a responder Y van a estar ahí Después lo que haga la CUP Bueno se verá Uno siempre quiere Que la CUP La esté comandando Pero bueno Si no es la CUP La que lo tiene Que llevar adelante Serán las bases Y será alguna otra Corriente dentro De la CGT Que si pueda llevarlo Uno también piensa A veces Y dice Bueno los traidores De la CGT Los traidores de la CGT Está bien Los traidores de la CGT No se la juega El triunvilio no se la juega También saben Que si se la juega Tienen una guerra Directa con el gobierno Porque esto es así Cada uno Que se pronuncia En contra de este gobierno Tiene una guerra directa Miren lo de Moyano O sea Salió el hijo De Moyano Salió Pablo Moyano Con los camioneros A la calle El miércoles El jueves Estaban metiendo preso Al vicepresidente independiente Club que Que el presidente Es Hugo Moyano Digo Si eso no es Una metidita de dedo En el bolsillo Por decirlo de una manera elegante ¿Qué es? Es un apriete Por supuesto que es un apriete Por supuesto que es un apriete Y calculo que no todos deben estar limpios Como para poder bancarse un apriete Del gobierno Y es muy difícil Sabemos Trabajar también sin fondos También lo que pasó Dentro del Senado Votando la reforma previsional Dejando de lado La paparruchada de Pichetto ¿No? De Pichetto es una cosa Ya no tiene No tiene parangón No tiene como No tiene como definirlo Pichetto Porque no No hay palabras Para tanta bajeza Pero Los senadores Los gobernadores Hacen que sus senadores Voten a favor Porque saben que Si votan en contra No ven un peso ¿Y cómo haces para mantener Una provincia estable Sin tener plata de nación? Digo Estamos en diciembre Dentro de Menos de 20 días O la fiesta Si a vos no te bajan dinero Para poder tranquilizar O poder Poder repartirla un poco En el pueblo Vos sabés que tenés la fiesta Prendida a fuego En cada provincia Y estos no van a salir a ayudarte Van a salir a cooptarte Que es otra cosa Pero bueno Así que Por ese lado Uno a veces entiende Un poco más Algunas decisiones No las aceptamos Yo no las dijeron Pero Se entienden quizás Los motivos que hay atrás Pero bueno Hubo 300.000 o 400.000 personas A la calle Que le dijeron que no A la reforma Que quieren plantear Que le dijeron que no A meterle la mano A los bolsillos A los jubilados Que igualmente lo van a hacer Pero por lo menos A ver que Hay gente que está en contra Y que se manifiesta En contra de eso Porque la única forma Que tenemos Con un gobierno De esta De esta envergadura Es saliendo a la calle Demostrándole el enojo En la calle De manera pacífica Como fue el otro día Sin incidentes También por eso Calculo que fue Que no hubo Visibilidad en los medios De comunicación Probablemente Si hubiera habido Un tacho de basura Prendido fuego O una pintada En una escalera Estarían todos los medios Ahí enfocando Y buscando La reacción De la ciudadanía En contra de las medidas De fuerza Pero no pasó eso No hubo Hubo mucha tranquilidad Muchísima tranquilidad Hubo columnas Que avanzaban cantando Hubo bronca Por lo que se estaba votando Pero hubo Un clima De camaradería De compañerismo Justamente De compañeros trabajadores Que se vio Y era palpable Se veía Se veía Que la gente Que los trabajadores Estaban ahí Hombro con hombro Diciendo No, acá nos plantamos Hasta acá llegamos Y si no salen Las dirigencias Salen las bases Así que Interesante esa movida Veremos cómo sigue Esto Cómo sigue Lo de Lo de la reforma Provisional Cómo se traten Diputados Cómo sigue La reforma fiscal Y cómo va a venir La laboral Es increíble Porque la laboral Plantea un montón Un montón de perjuicios Para los trabajadores Son muchos No es al nivel De Brasil Pero va a poder ser Camino Son muchos Y vos lees los diarios Vos lees a La Nación Vos lees a Clarín Y te dicen Como que es una reforma Chiquita Que implementa Cambios muy pequeños Muy pequeños Y vos lo lees Un poco más fino Y bueno Pero esos cambios Muy pequeños Te implican Que por ejemplo La indemnización No te consideres Mala antigüedad O que la indemnización No te consideres El mejor sueldo O que la indemnización Sea un 30 o un 40% Menos de lo que Cobrarías hoy Digo Mirá si No te afecta Al bolsillo Digo Las empresas Van a tener Mayor libertad Para Para despedir Personas Para despedir Trabajadores Y vos Cuando te despedas Vas a tener Menos dinero En tu bolsillo Porque hay un montón De cosas Que se te van A ir sacando Eso una Después La larga de las horas De trabajo Y El tema De que vos podés Desempeñar más de una tarea Dentro de una empresa Y bueno Y ese tipo de cosas Que son todos Derechos Que se han ganado Con mucho Esfuerzo Y con muchas generaciones Poniéndole el hombro Y poniendo la vida Y Esto lo quieren sacar De un plumazo Así que No Los trabajadores se plantaron Los trabajadores salieron a la calle Y dijeron No Hasta acá estamos Bien Bueno Vamos a repasar un poquito Que va a pasar en el programa Del día de hoy De No te calles En este programa Número 342 Vamos a tener Sección barrial Porque se viene En la biblioteca Alberdi Este fin de semana Una nueva edición Del veredazo Uno de los festivales Más importantes De la zona Sale Los vecinos A la vereda Sale La biblia A la vereda Sale La música A la vereda Y todo lo que tiene que ver Con la movida artística Y con las ferias Las ferias populares También Y se ponen ahí En San Andrés A Brindar un espectáculo Realmente fabuloso Uno puede participar Y Pasarla muy Muy bien Vamos a estar hablando Con Una de las compañeras De la biblioteca Alberdi Así que eso va a ser Uno de los Eventos Una de las secciones Barriales del día de hoy Pero va a haber dos Va a haber dos Porque también vamos a estar Hablando con el señor Luis Canovio Que era Gran parte de este programa Grandes años de este programa Lo hemos pasado al lado de él Porque aparte de ser Un Profe En lo que es Canovio En que sabe un montón Y que tiene una visión Muy buena Y muy clara De la realidad Y la analiza muy bien Es Canovio Tiene una discapacidad Y la milita La milita muchísimo Y como el otro día Se conmemoró El 3 El día de la discapacidad Vamos a estar hablando Con Canovio Que seguramente Nos va a hablar Mejor que nadie De lo que es Vivir y militar Una discapacidad En la Argentina Y finalmente Vamos a tener Cultura de acá Porque hay otro evento Este fin de semana Muy importante En la zona Es el Jardinazo Número 10 El Jardinazo X De donde van a estar Un patio Los dúos El dúo De canciones De un patio Que son unos grandes músicos De acá de la zona Y nos van a contar Que van a estar haciendo ahí Y repasando algunos temitas Eso va a ser el programa Del día de hoy Hay mucha tela Para cortar Así que ya nos vamos a ir A escuchar un tema Primero repasamos De vuelta el teléfono 147535433 Y el Facebook No te calles Y nos vamos a escuchar A ¿A quién nos vamos a escuchar? A Medio Loco Que estuvo hace dos semanas Acá en el programa Con Excombatiente Un héroe muy joven Nace un 2 de abril Una guerra por desgracia Tuvo que sufrir Dio yo en un mar de sangre A su alrededor El excombatiente Tuvo que pelear contra su suerte Para poner la patria En su lugar eternamente El excombatiente Miró a los ojos A la muerte Mil disparos Hambre y miedo Quedaron en su mente Por las noches Lo invaden Todos sus recuerdos Sombras que se cruzan Desde la línea De fuego Fría isla Un infierno El excombatiente Tuvo que pelear Contra su suerte Para poner la patria En su lugar Eternamente El excombatiente Miró a los ojos A la muerte Y mil disparos A los hambre y miedo Quedaron en su mente ¡Sí! ¡Peace! ¡Que när la patria! Quedaron en su mente ¡Que cuando estás buscándose! ¡Que a la paz! ¡Si me va a los ojos! 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 ¡Si me va a las notificaciones! ¡Si me va a los ojos! Hiciste fuerte ante la adversidad Bandeirán a llamar El excombatiente tuvo que pelear contra su suerte Para poner la patria en su lugar eternamente El excombatiente miró a los ojos a la muerte Y mil disparos, hambre y miedo quedaron en su mente Excombatiente Orgullo nacional Eteramente te reconocerán Son nuestras islas Son argentinas Nuestras barrinas bandera en alta mar Excombatiente Orgullo nacional Nuestras barrinas bandera en alta mar Escuelita de rock and roll Muchito Te esperamos a partir de las 21 horas Con los profes Mario Córdoba y La Rusa Colaboración Jonathan Alexis Salón de la cooperativa Esperanza Corrientes 3528 Entre Intendente Cazares y Pelagio Luna Villa Vallester Clase 20 pesos por alumno Te estaremos esperando No faltes Seguimos en Noticalles 8 de la noche 35 minutos Este martes 5 de diciembre Y estamos entrando en nuestro primer espacio barrial El día de hoy Estamos en línea con el señor Luis Canovio Muy buenas noches Luis Hola que tal Buenas noches Y saludos tanto tiempo Queridos compañeros ¿Cómo andas? Bien, bien, bien Qué bueno escucharte Muy bien Trabajando Y en realidad tratando de buscarlos en las redes Que se me hace medio complicado Podés entrar en YouTube Y buscás Grupo Líder Ahí va Y ahí no vas a encontrar Es más, me vas a ver en vivo en este momento en esa cámara Así que no te asustes Bueno Este Bueno Luis ¿Todos bien ahí? Sí, todo bien por ahora Estoy yo solo en la mesa Ajá Así que estamos haciendo una especie de unipersonal Ah bueno El hombre orquesta Me dicen acá Pero Sí, estamos acá Sí, sí Todo bien, todo bien El equipo de Norte Calle siempre está completo Bien Hoy justamente por tantos motivos no se pudo dar Sabés que estamos en diciembre Que son fechas complejas Son fechas complejas Son fechas complejas Internacionales Sí, exactamente A lo largo de todo diciembre Este Sí, el 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Tal cual Hace dos días Tal cual, tal cual Y lo de las personas con discapacidad es algo que se renombró hace relativamente muy poco Unos tres, cuatro años Claro, sí Porque bueno, antes Yo que bueno, le digo a quienes no me No me conocen O no me registran Yo me Tuve secuela de poliomielitis Al año y medio de edad Y desde entonces me he trasladado a lo largo de la vida Con muletas y con silla de ruedas ¿Sí? Sí Así que este Soy ya un provecto hombre mayor Que lleva Que tiene ya este 57 años Y que has vivido toda tu vida con discapacidad Con discapacidad Claro, que transité digamos toda Toda mi vida entre la capital y el Gran Buenos Aires Movilizándome con Con muletas y silla de ruedas Así que este Tenés Conozco Claro, conoces el paño Y tenés autoridad como para hablar del tema De que vamos a hablar No, no, el paño no sé si es autoridad Pero No, sí Si una visión muy Experiencia tenés, eso seguro Sí, sí, sí Sin ninguna duda Experiencia, sí Sin ninguna duda ¿Y cómo es Luis vivir con una discapacidad en Argentina? Bueno, vos No solamente estuviste en Buenos Aires Y en el Gran Buenos Aires Sino que también has dado vuelta por el interior Por las provincias Estuve en el interior Y este año Tuve oportunidad de estar en Europa Estuve en Madrid Estuve en España Estuve en Francia Estuve en Italia Sí Y bueno, lo vi desde ese punto de vista también ¿No? Por supuesto En particular Vivir con discapacidades Es vivir Este Y formar parte de una legión Este De invisibles En general ¿Sí? Sí Quizás los últimos años han cambiado un poco Por lo menos en el discurso Tanto de las De autoridades Como de las Este Asociaciones civiles Este Las organizaciones políticas también Sí Este Sobre Sobre otra mirada nueva Sobre la Otra manera de denominarnos Ya no se nos Este No se nos cosifica Y se nos llama personas con discapacidad ¿No? Minus válidos Discapacitados Claro O sencillamente Este Sencillamente Minus válidos Y Y otras denominaciones Del pasado Reciente Que todavía hay mucha confusión Por cómo nombrar Cómo se tiene que nombrar Sobre todo en los medios de comunicación Tal cual Tal cual Yo diría que lo correcto Es personas con discapacidad Sí, yo creo que sí Los otros Los otros términos Incluso algunos términos propios De Este De la tribu De los discapacitados Este Son 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 propiamente nuestros Yo cuando estoy Este Con algunos compañeros Este Con discapacidad Nosotros estamos de Rengo De aquí Rengo de allá Sí, pero distinto Pero tiene que ver Tiene que ver con Este Tiene que ver con la confianza Claro Este Que tengamos Entre nosotros ¿No? Sí Que yo Con una Como una forma de Este De sacralizar Lo que tradicionalmente Había sido Una especie de No mencionen No mencionen La muleta Delante del Rengo A ver si se ofende A ver si lo hacemos Sentir mal Claro Qué sé yo Sí, también cuando Habían puesto Tipo Decían Capacidades especiales Claro Que es una especie De suavizar algo Que en realidad No es una capacidad especial Es una discapacidad Y está bien O sea Es una discapacidad A punto Fíjate que Fíjate que Durante muchos años Durante muchos años Las Este Dado Dado que El capitalismo Dependiente Y la propia crisis Y la propia El propio sistema Cultural De la sociedad Hizo que Las únicas posibilidades De integración Como no había Posibilidades de integración Desde lo laboral Sí Y de lo estudiado Lo del estudio Porque Este Había reglamentaciones Odiosas Y discriminatorias En profesorados Universidades Este En escuelas secundarias Este Había barreras Arquitectónicas A las que yo Desde Desde lo personal No No atendí demasiado Sí Durante un tiempo Porque bueno Las superaba Este Puro Este A pura voluntad Este Superé Ese tipo de barreras Sí Hasta que no las pude Superar más Claro Porque sería imposible Entonces caí en la cuenta Caí en la cuenta Que Este Que la barrera Arquitectónica Es la primera barrera Es la primera barrera Este Que la sociedad Le pone Le pone Una persona Con discapacidad Y cuando hablo De barrera arquitectónica No estoy hablando De los arquitectos Estoy hablando De que es una política Claro De estado El ignorar La existencia De gente que no ve De gente que no puede Subir un escalón De gente que Anda en silla de ruedas Este De gente a la que Los espacios estrechos Y cerrados Y oscuros Les hace daño Porque la discapacidad O este Engloba una cantidad De características Sí La mía en todo caso Es una discapacidad motriz Y de circulación Este Y Y normalmente Se viene hablando Y se viene haciendo Algo en accesibilidad Pero no en autonomía Bien Que son dos cosas Muy distintas ¿Por qué son dos cosas Distintas? Porque la accesibilidad Es este Dejarme entrar Sí Dejarme la rampa Para que yo pueda Entrar al Este Al cajero Sí La autonomía Es darme la posibilidad De que el cajero De que tenga un cajero A la altura De un tipo Que está sentado En silla de ruedas O que sufre de nanismo Bien ¿Sí? Este La La accesibilidad Es que en España Por ejemplo O en Italia Los trenes Son Son altos No están a nivel De A nivel Del 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 Andén Sí ¿Sí? Entonces hay Toda una Una disposición Este Institucionalizada Donde tenés que pedir El 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 apoyo Y aparece una empresa Privada ¿Sí? Que te lleva unos hermosos carritos Que son unas Unas grúas Donde se coloca con mucha seguridad Y cumpliendo todos los protocolos Te suben al tren Y te meten al tren Es decir Hay accesibilidad En los trenes Sí El Estado hizo algo Pero no hay autonomía Claro Yo tengo que depender De un trámite burocrático Para Tomar un tren local Claro ¿Sí? Porque no hay accesibilidad No hay autonomía Si no se me permite la autonomía Porque no hay un baño accesible Bueno Ese tipo de cosas Este Y cuando yo empecé esta charla Creo que brevemente te dije Discapacidad es invisibilidad Sí 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 Los discapacitados somos la primera minoría mundial El 15% Y estos son datos De 2010 El 15% de la población mundial Sufre algún tipo de discapacidad ¿El 15% de la población mundial? El 15% de la población mundial Y en el país no bajamos de los 3 millones Es un montón ¿Sí? Sí Eh Vos sabés que me sucedió una cosa extraña La ciudad De las que yo tuve oportunidad de conocer Más accesible Pese a Más accesible Para una persona Este Con dificultades motrices Es Barcelona Bien ¿Sí? Y Y en Barcelona O me pasó también en Roma En Verona En Madrid Me tocó de encontrarme y cruzar Me constantemente Con gente en silla de ruedas ¿Viste? Cuando yo dije ¿Pero qué pasó en Europa? Si la segunda guerra mundial Terminó hace mucho Sí La polio desapareció hace mucho Claro Exactamente ¿Qué está pasando Que hay tantos discapacitados en la calle? Claro ¿Sabés por qué hay tantos discapacitados en la calle? Porque tienen donde ir Pueden hacerlo Pueden hacerlo Entonces yo empecé a recordar A viejos compañeros De Este Que estuvieron internados conmigo A León Un montón de muchachos de La Matanza Del Chaco Que no los ves nunca en la calle Claro No los ves nunca en la calle Porque no pueden moverse Porque Si viven en González Catán Y quieren ir al shopping de San Justo A ver una película Sí No tienen un colectivo Accesible Y si lo tienen Pasa uno cada cuatro horas Claro Sí Y por ahí viene llenísimo ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, por supuesto No salen Están encerrados en sus casas Este Miles De personas discapacitadas Porque no tienen accesibilidad Entonces la primera barrera Este Uno que por ahí pensaba Este En las barreras sociales Sí En el cambiar No, el primero que hay que cambiar Es la accesibilidad arquitectónica Este Impulsar Y como en todo Como en toda sociedad moderna Las leyes son maravillosas Las leyes son maravillosas Pero de cumplimiento Inefectivo Claro En la Argentina Hay una muy cuidada ley ¿Sí? Hay una muy cuidada ley De accesibilidad Refrendada por los gobiernos Municipales Y provinciales Sí Que no se cumple Que no se cumple Esa ley dice Mirá vos Que encima no es Este Que el 40% De la Del transporte Tiene que ser de piso bajo Y accesible 40% El 40% mínimo Es imposible O sea No existe No existe No existe De hecho En el partido de la costa Sí Un partido que tiene 96 kilómetros de costa No hay un Uno Solo Un solo Colectivo Accesible Claro O sea Es imposible Y es provincia de Buenos Aires Estoy hablando De San Clemente A Mar del Tuyú Pasando por Sí, sí Eh Y la única posibilidad De orinar O de fecar Para un tipo En silla de ruedas Es alejarse 25 cuadras Hasta la ruta Cerca de Mar del Tuyú Y ir a un coto enorme O al Burger King Que está adentro del coto Que tiene baños accesibles Claro Porque en todo el municipio No hay un solo lugar accesible Es decir Eh ¿Cómo va a veranear Una familia que tiene A una persona con discapacidad? No, no podés ¿Sabes lo que quiero decir? Por supuesto Y además Es muy fuerte lo que dijiste recién De que No es que no hay Eh Personas con discapacidad en la calle Porque no quieren No es que no quieren No pueden No pueden No pueden Están invisibles Están invisibles Este Y después ¿Cómo decirlo? Algunas Este Algunas corrientes Este Sindicales Políticas Sociales Que tomaron el tema Discapacidad También lo tomaron Como una Como un frente más Como un frente más Este Yo recuerdo A principios de los 80 Este Cuando yo era un militante Con muletas Sí E hiperactivo Eh Fuimos a Este No sé No sé cómo decirlo Fuimos a A presionar Y a decirle algunas Algunas barbaridades A un famoso diputado radical Que era Bello Sí Bello era un radical de la boca Su hija era de la JP Ah bueno Y él era el radical Él era el radical Me pasó bastante Un huevo en cada canasta Eh Que había Había armado un proyecto Para hacer la ciudad De los rengos La ciudad de los discapacitados Él había armado un proyecto Claro Algunos En unos En un Un tongo maravilloso Un tongo maravilloso Donde venían Unos jóvenes Arquitectos franceses Diseñaban unos edificios En la zona En aquel momento Era un baldío En la zona de Pilar Sí Nos iban a hacer una Una villa Este Una ciudad de rengos Donde era todo accesible Donde pudiéramos vivir Todos juntitos ahí Y no joder a nadie ¿Sí? Un gueto Un gueto Un gueto Un gueto Este Más adelante Algún cura propuso El El Villa Gay Este Y ese tipo de guetos ¿Sí? Sí Sí Bueno Esa era la condición Ojo El tipo estaba muy orgulloso De su De su proyecto Claro Vos lo escuchabas hablar Y el tipo nos miraba Muchachos Mirlo Que ya tenemos casi la aprobación Podemos hacerlo Que pueden cerrarse Y no salir más Y habíamos Algunos de nosotros Que Este Juntaban las monedas Para pagar el alquiler Claro Y teníamos que Y el tipo Medio como venía Como diciendo Vas a tener vivienda Claro Sí Tal cual Increíble Sí Y bueno Esa concepción Pasado el tiempo Sigue subsistiendo En algunos lados En algunas organizaciones Todos tienen su secretaría De discapacidad Y sigue siendo Un pequeño gueto Un pequeño gueto Este Que Que este Cada tanto manifiesta O O O muestra algo Se presenta Ante la avanzada Este De la peor derecha Sí Se presentan Algunos huecos Interesantes Para Para que el tema Esté en la agenda Y Y para poder Empatizar con la sociedad Sí Este Pero bueno Yo insisto El tema El tema De la accesibilidad Y la autonomía El tema De la De luchar Contra las barreras Arquitectónicas Luchar por el cumplimiento De la ley Es una bandera Amplia Indiscutible Sí Este Que no tiene tiempo Político Ni Ni signo político De ninguna clase Y Y que entiendo Bueno Que este Que es el primer paso Después Después Agarrar Todas las Este Singularidades Y minorías Este Discriminadas Actualmente Este Discriminación De género Discriminación Racial Discriminación De toda clase Y en todas Vas a tener Discapacitados Vas a tener Discapacitados Trans Que sufren Este La discriminación Laboral Social Sexual Sí Por su condición De trans Pero también Por su condición De discapacitado Por las dos cosas Es decir Es un Es una Este La discapacidad Este Abarca A todo ese A todo A todo el núcleo De los De los De los De las personas Este Discriminadas Y esto suele Suele sonar Mucho más cruel En el momento En que hay Una vicepresidenta De la nación Claro Y un ministro Y un ministro De trabajo Que andan En silla de ruedas Que son Exhibidos Digamos Por el equipo Gubernamental En toda En toda En toda En toda forma Mirá Para que te hagas Una idea Yo en los Años 80 Tuve que hacer Por problemas Gremiales Ir a hacer Algunos trámites Al ministerio De trabajo Sí Sí Y tuve que subir Escaleras Porque el edificio Ministerio de trabajo Es bastante viejo Tuve que subir Unas escaleras Porque el ascensor Era No andaba Tuve que subir Dos pisos Por escalera De los pisos Altos Para hacer Un trámite Pequeñito Claro No La otra vez Me encontré Con una persona Que está de empleada Ahí Y me dice No sabes Lo accesible Que está ahora El ministerio Tiene rampas Por todos lados Se ampliaron Los ascensores Claro Y porque está Astriaca Claro Y sí Y no te queda otra ¿Se entiende? Sí Esa es la lógica Con que se maneja Este Sí Y tradicionalmente La sociedad civil Hizo Hizo Del Este De la visión Sobre la discapacidad Con una mirada Paternalista Y donde nuestras únicas Este Ilusiones de integración Tenían con ver Un taller protegido Donde éramos todos Rengos Y trabajábamos Este Normalmente Para alguna empresa privada Te hablo de los 70 Sí O El deporte Y la recreación En Este Centros Este Y clubes Sí Este De discapacitados ¿Sí? Sí Y vos Este Ibas por Por la matanza En los 80 Te decían Andá No En el semifil Se están dando todo Sí Semifil Era un Centro de rehabilitación Que tenía su club Y sí Atrás de la Coca-Cola De la rotonda Cuatro cuadras Atrás de un De un De un campo Al río Donde estaba La textil oeste Y Y Los playones de Coca-Cola Al fondo había Un Pequeño gueto Donde teníamos Una cancha de basque Eh Donde podíamos Este Comer asados Entre nosotros Y ahí estábamos Aislados En el medio En el medio Del campo Ahí no te jode nadie ¿No? ¿Eh? Una cosa así Como ahí no te va a joder nadie Claro Puedes ir ahí Y quedarte tranquilo ahí Claro Y ojo que Este Entre los que desarrollaron Los clubes Sí Había Este Sí Grandes militantes De la causa Discapacitados Tipos con una voluntad Y un Este Y un coraje Para llevar adelante eso Pero Era eso Por eso Eh La reivindicación Que Bueno Que Que Algunos Algunas personas con discapacidad Hacemos del Frente de Liceos Peronistas Eh Tiene que ver con que Por primera vez Eh Aquella consigna De nada de nosotros Sin nosotros Este Se hizo carne Sí Y Y Y empujamos Desde nuestra Este Desde nuestra Pequeña organización Empujamos Y Y Y plantamos banderas Digamos una bandera distinta Que Que corrió la misma suerte Que corrieron todas las organizaciones populares Con el López Reguismo Y con la dictadura Claro Sí Eh Bueno Ese es espíritu Bien Ese es espíritu Que yo entiendo que Que los conatos Los conatos de De resistencia Y Y Y Y Y de Avanzada Que se están viendo hoy en día Con el tema de discapacidad Hablo de los centros Julia Pastrana Que hablan de diversidad sexual En la discapacidad Que están teniendo Una interesante actividad Bueno Que recomiendo que Que la Este Que la siga O no que la busquen Sí Sí Por supuesto Eh Organizaciones En el interior Que están trabajando Eh Están militando La causa de discapacidad Muy De manera muy Este Muy Este Fuerte y linda Digamos Desde Desde el punto de vista Desde donde tomarla Eh Y bueno Lograr empatizar a la sociedad En esto Y que los invisibles Se hagan visibles Bien Eso me gustó Que los invisibles Se hagan visibles Está muy bueno Está muy bien Y sí Es un A ver Creo que Ya no es un derecho Sino que es un deber Como ciudadano Que tenemos que hacer eso Tal cual Es un deber como ciudadanos O sea Tenemos que lograrlo Tenemos que lograr Que los invisibles Se hagan visibles En todos los ámbitos Y ni hablar Me imagino Que la discapacidad Como debe pegar En círculos De capas más bajas De la sociedad Debe ser terrible Debe ser terrible Deben estar postrados En camas directamente Tremendo Sí En cama La famosa imagen La vieja y antigua imagen Del discapacitado Con la mantita Frente al televisor Eso La podés ver Recorrete Yo estuve en Bursaco Hace un poco Y fui a ver A un viejo excompañero De aquellos años Y él está con la pospolio Sí Y de la cama a la silla Sí Una silla vencijada Porque hace dos años Se está haciendo el trámite En Pami Para una silla nueva Sí Que no va Y su vereda Es imposible Y por Bursaco Pasa un 3.18 Cada 6 horas Claro Imagínate Con Con piso bajo Claro O sea que Puede llegar Puede decir que bueno Este Si liga bien Con los colectivos Puede llegar A ir al cine A drogué Este Un día Sí Con mucha suerte Y en realidad No sé cómo está El cine A drogué No 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 existe Claro Y no podés subir Tienes calera Yo hace poco fui acá Uno de los shoppings De zona norte Al cine Y el Este Cuando me vieron Con Con la silla de ruedas Rápidamente Viste Dijeron Bueno vamos a cumplir con la ley Claro Vamos a hacer el protocolo De discapacidad Y me hicieron pasar por un costadito Y me colocaron en el sitio indicado Sí Terminé con Torticoli Porque era imposible Hablar la película Prácticamente contra la pantalla Era el lugar indicado Estaban cumpliendo con el Sí pero Esa ley no es favorable para ustedes No no Increíble No vuelvo más No por supuesto No vuelvo más Este Pero bueno Se entiende lo que Lo que quiero decir Exactamente Y es para Para los que no tenemos discapacidad Es muy difícil darse cuenta O sea es algo que vos no notás Y es justamente eso De la invisibilidad Vos no lo notás No es que lo haces De desinterés Ni nada por el estilo No lo notás Y uno empieza a notar Algunas cosas Y decís bueno Obviamente que si yo veo Una rampa en una calle No voy a estacionar el auto Y cada vez que un auto Estaciona ahí Lo querés matar al tipo Ahí va Pero son cosas que empezás a ver De a poco Y que hay un montón Que no te das cuenta Hay un montón que no te das cuenta Exactamente Me pasó a mí Me pasó a mí Cuando andaba muletas De que había cosas En las que no reparaba Claro Que bueno sí Y yo sí Claro Y ahora reparo En tantas Sí sí En tantas Después hay otras clases De discriminación Que tienen más que ver Con lo cultural ¿Sí? Sí Yo siempre contaba Alguna anécdota De estar en el colectivo Con las muletas Y que se sentara Una chica Con su hijito Sí Al lado mío Y el nene Con toda la curiosidad del mundo Mira lo que hace ese tipo Con dos palos Y que él me preguntara Y en el momento Que yo le iba a contar Que era lo que me pasaba Le pegó en la boca Diciéndole No molestes Claro En vez de enterarte La persona que ve Un tipo de muletas Se cruza de vereda Claro Está igual Está igual Bueno Ese tipo de actitudes Existen Existen Y bueno Contra eso también Hay que pelear Bueno Luis Bueno Un placer haberte tenido En el programa nuevamente Bueno Sabés que las puertas Están abiertas Siempre acá Cómo no Y esperamos Lo tengo claro Esperamos con ansias Algún día Un editorial tuyo También dando vueltas Bueno Bueno Cómo no Te mandamos un abrazo Muy grande Abrazo muy grande Y saludos Y abrazo a todo el equipo Gracias Adiós Chau Nosotros nos vamos a ir a una tanda Y en un ratito Seguimos con No te calles Comienzo de espacio publicitario Ahora en San Martín Podés obtener la licencia De conducir De forma más simple Y rápida Porque inauguramos La nueva central Unificada de tránsito Que permite hacer Todos los trámites En un mismo lugar Además Ampliamos el horario De atención Que es de lunes a viernes De 8 a 17 horas Y los sábados De 8 a 12 Para conocer más Ingresá en SanMartín.gov.ar Municipalidad de San Martín Dejó de funcionar Dejó Y lo tenés en una caja Juntando polvo Porque no encontrás A nadie responsable Que te solucione el problema Electrónica Yurka Es la mejor solución Inmediata y efectiva Audio Video Computación Sistema de seguridad Decodificadores de TV Componentes Martín Fierro Cinco mil novecientos ochenta y siete Villa Bosch Teléfono Cuatro Ochocientos cuarenta y cuatro Treinta y seis cero cinco Hacemos funcionar todo Electrónica Yurka www.electrónica Yurka Punto com Punto ar Papelera Fersan ¿Por qué comprarnos? Porque tenemos los mejores precios Alta calidad en productos Un stock permanente Precios por cantidad Facturas A, B y C Y sobre todo Responsabilidad y compromiso Para más información Ingresa en www.papelerafersan.com.ar O escribinos a info arroba papelerafersan.com.ar Teléfono cero once veinte setenta y cinco setenta cincuenta y seis o whatsapp quince treinta y cinco noventa y cinco ocho nueve cero dos Envíos sin cargo por caja a Capital y Gran Buenos Aires Papelera Fersan Candra lo mejor en bisutería regalería ropa hindú y artesanal de nuestra región Candra Belgrano tres mil seiscientos cuarenta y seis Peatonal San Martín Teléfono cuatro setecientos cincuenta y dos ochenta y tres ochenta y siete visita nuestra página web y búscanos en Facebook Candra desde mil novecientos ochenta y dos aportando a San Martín Alumireg fábrica de aberturas de aluminio de mediana y alta prestación Alumireg línea Modena A treinta y rotonda Alumireg Alumireg atendido por sus dueños Gonzalo y Juan Cruz Requejo cuatro setecientos cincuenta y cuatro dos siete cero cinco Monteagudo mil trescientos cincuenta y tres Villalín El de así un abogado se va a ocupar de esa pavada Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución Mejor consulta a un abogado Este es un mensaje del Colegio de Abogados y de San Martín Tus derechos Nuestro deber Si sos víctima de violencia de género Podés comunicarte con la línea de asistencia gratuita Los trescientos sesenta y cinco días del año No estás sola Podemos ayudarte Municipalidad de San Martín Fin De Espacio Publicitario Continuar erreichen De Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A pesar de los pesares y la tiempo, debemos luchar para encontrar el sol en tu corazón y en tu mente el universo. El sol en tu corazón y en tu mente el universo. Gracias por ver el video. 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 No faltes. Gracias por ver el video. 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 Está bien. Gracias por ver el video. 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 Y este es el quinto. Y hay una trayectoria atrás. Y esperemos que haya una trayectoria por delante. Mucho mejor. O sea, justamente para eso. Para que esto se pueda perpetrar. Nosotros estamos firmes. O sea, es lo que decías antes. El cuerpo está cansado, pero la idea es que es la única manera que nos ha resultado siempre. Justamente de conseguir los objetivos. Sí. Se habitan los espacios. Se buscan. Se construye. Y es la única manera de que eso no se caiga. Exacto. Y si uno deja un hueco, estamos felitos. No, claro. Porque cada rendija que deje, ellos se mandan. Eso sí. Y la aprovechan y la abren cada vez más. Se está viendo a nivel país en un montón de cosas. Hace un rato hablamos también de la ruptura. No ruptura, pero que el resquebrajamiento de la CGT. O sea, donde puedan meter la cuña, la van a meter para ver. Eso es así. Bueno, y no es casual. Digo, todo junto. No, no. Claro que no. Claro que no. Hubo ese mismo momento. Estaba alcanzado. Diciembre. Sí. Sí. Igual diciembre son meses. Es un mes complejo siempre. Y que también lo tienen, calculo que lo tienen en cuenta. Exactamente. Contanos, Denise, también. ¿Qué es lo que va a haber? ¿Quiénes van a estar este fin de semana? ¿Quiénes van a estar el sábado ahí? Bueno. Bueno, transformando un poco eso que fue originalmente solo musical, se abrió ya desde hace un tiempo la convivencia de las diferentes artes. Entonces lo que hay es un hilo conductor desde la musical porque hay un escenario en la calle. Sí. Pero lo que va a haber es la convivencia de una exposición de arte. Van a pintar en vivo tres artistas. Bien. Que estas obras se van a rifar con los monos contribución que se venden en su día a precio popular. Sí. Y va a haber tres poetas. El mono cuentero, que es un cuentista, un poeta de la zona. Seguramente lo conocen. Sí. Y Unai, Unai Rivas, que es un poeta que ha venido a los ciclos. Sí. Tenemos en lo musical, un película para chicos que inicia el veredazo. Después tenemos Noel Moroni Grupo, que es también un compañero de la zona, que toca jazz. Después tenemos Folclore con Lula Solís. Bien. Un compañero de apoyo seco. Muy piola, que se vienen desde allá para tocar. Miran un ciclo también, así que se cooperan con esto, para que haya folclore en el veredazo. Mirá que grande, que bueno. Sí. Muy piola, así que bien. Y después tenemos Re, tenemos a Los Children. Sí. Tenemos Nocauca, y Nocauca este veredazo tiene el formato especial en homenaje a Rodri, a Rodrigo Pereira. Sí. Este año tuvo, bueno, tuvimos su pérdida física, en manos de un tipo que conectaba el colectado, así que en homenaje también a Rodri y las bandas en las que él tocó van a tener ahí un espacio. Mirá que bueno. Sí, así que muy bien. Y después de Nocauca cierra una banda que se llama Son del Arroyo, que es música colombiana folclórica, digamos, popular. Mirá. Porque va a ser completísimo. Tiene bien variadito se viene el veredazo. Sí. ¿A qué hora arranca? Arranca a las 3 de la tarde, para toda la familia. Y repasemos dónde es. Y tenemos lo que me faltó, que podemos hacer una convocatoria abierta, es una intervención de candombe, así que es un rejunte de tambor, así que el que quiere cada uno oír con su tambor, está súper invitado, está abierta, esa intervención para la participación activa de quienes estén en este momento, así que todos invitados. A micrófono abierto, por decirlo de alguna manera. Y si también tenemos los compañeros de las bibliotecas que van a tener seguramente ese espacio para poder manifestar lo que está sucediendo, la comisión directiva de la Biblio, vamos a tener obviamente las posibilidades de contar cómo es la asociación a la biblioteca, que finalmente un poco para lo cual la sacamos a la calle. Sí. La ofrecemos ahí un poco más a la vista. Bien, bueno, viene completísimo este año también. Completísimo, completísimo. Sábado. Tratando de respetar ahí un poco la energía de todos los años. Sí, sí, eso sin duda, sin duda. Sábado 9 de diciembre, o sea, este sábado a las 3 de la tarde en la calle Río Bamba. 3 de la tarde, exactamente, ahí al lado de los lavaderos, la vuelta de las boliches, como se ubican todos. Sí, claro. Pero Río Bamba, entre José de Paz y 3 de febrero, es la calle enterita para nosotros. El barrio en la calle entera. El barrio en la calle entero, autogestivo, popular, y bueno, nada, como ya saben, venir a conocer la Biblia y que se trata. Perfecto. Perfecto. Bueno, Denise, muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien y que pueda ser un evento artístico, cultural y político. Exactamente, construcción. Exacto. Es lo que esperamos. Que vaya por ahí. Un abrazo muy grande. Un beso. Un beso. Un beso. Un abrazo, chao, chao. Pasaba Denise de la Biblia al Verdi este fin de semana el veredazo. Muy buenas noches, Laura Lagar. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Acá estamos. ¿Todo bien? Sí, bien, bien, con actividad. Como siempre. Intensa. Como siempre. No hay que quedarse quieto. No hay que quedar, no. No tenemos que quedar quietos porque cocodrilo que se duerme. Es cartera. Exacto. Exactamente. Así que, bien, acá estamos. Vamos pedaleando. Bueno, pero yo abrí el programa diciendo que tuvimos una muy buena noticia que fue la restitución de la de 9126. Exactamente, exactamente. Después de la mala onda de la semana pasada. Claro. La de los juicios que fue terrible. Bueno, hubo juicios también esta semana, hoy. Sí, sí, sí. Hay que respirar profundo. Sí, sí, son sensaciones encontradas. Estamos en clima de época. Yo creo que igual cada una de esas prisiones perpetuas y cada uno de esos 25 años tienen que celebrarse como una batalla ganada. Exacto. Vamos a pararnos siempre en el vaso medio lleno y no en el medio vacío, pero es una tristeza. Es demoledor estar ante un grupo de jueces que absuelven a personas genocidas, ¿no? Claro. Asesinos que uno sabe que fue. Sí, sí. Confesos. Confesos. Que en el medio del juicio levantaron la voz diciendo, yo soy de la CIA, a mí me pagaban 3.000 dólares, voy a hacer eso. Cuando estaban asignados supuestamente en el juicio diciendo que ellos ponían alambre los alambrados, cortaban el pasto en el jardín de Campo de Mayo y por eso ellos no hicieron nada. No tenían nada que ver. No tenían nada que ver. Te pagaban en café. Exactamente. Y cuando está probado, por ejemplo, que fueron partícipes del asesinato de Muniz Barreto, que Fernández se salva, entonces entristece. Sí, claro. Conmueve. Por supuesto. Duele. Y por otro lado, una cosa totalmente absurda, estoy hablando de San Martín, ¿no? Sí, sí, sí. El de la semana pasada de San Martín, que el otro caso es Alonso, que entró en una casa, para recordarles, en Carapachay, un allanamiento ilegal, en el que matan a García, el padre de la familia, a su esposa, embarazada de cinco meses, se la llevan a Campo de Mayo. Ahí están los testimonios de los vecinos, como la ven, que la ponen en una frazada y la atan como un matambre, la suben al camión. Su hija de tres años, que estuvo presente en el juicio y relata cuando pasó por encima del cadáver de su padre, que no se olvida de todas esas imágenes, tres años. Sí, sí. ¿No? No, terrible. Entonces, los jueces dicen que por las pruebas el hombre estuvo ahí, es decir, él participó del allanamiento. Sí, sí, sí. Por eso fue un allanamiento ilegal y considerado como lesa humanidad. Este hombre, Alonso, se escapó a Paraguay antes, se presentó el año pasado por primera vez, pero estaba escapado en Paraguay. Sí, sí. Cuatro años escapado en Paraguay y ahora la sentencia es, se lo considera como lesa humanidad, pero le dan cuatro años, porque no sabemos si mató o no mató él a García. Acabo la duda. Pero él, digamos... Pero participó seguro de eso. Es operativo o participó. Exactamente, porque estaba en la casa. Sí. Eso se comprueba, que él estaba ahí y que encima recibe un disparo. Claro. Que a lo mejor es de sus propios compañeros, porque en el tiroteo eran... Sí, no lo van a saber. Pero entonces solo le dan cuatro años. A alguien de lesa humanidad le damos cuatro años. Sí, como si hubiese robado una gallina. Exactamente. Fue muy dura después de eso porque Juliana, que es esta niña de tres años que ahora es una mujer adulta, explotó. Claro. Explotó. Lo mismo su familia, que estaban todos acompañándola. Fue muy difícil. No, no, es que es una coyuntura particular, es un momento muy difícil. Por eso noticias como la de hoy, la dieta 126, nos tienen que llenar de alegría. Esto es lo que reconforta y uno seguir luchando y seguir buscando justicia, ¿no? Sí. Pero no han sido tiempos difíciles y como viene últimamente el clima, tampoco. Pero bueno, vamos por eso. No, vamos a cortar con un poco de música, ¿te parece bien? Vamos en esa. Vamos a escuchar al gran, gran, gran Rodrigo Llamarela. Ah, y a nuestro vecino. Sí, claro. Vamos por nuestro vecino. De Buenos Aires mi canto. Buenos Aires maltratada, si supieran cómo duele. Buenos Aires tus heridas, que tu alma ya no aguanta, ser esa mujer golpeada por la historia. Que tu alma ya no aguanta, ser esa mujer golpeada por la historia. Buenos Aires ya no aguanta, ser esa mujer. Buenos Aires ya no quieres ver las caras enojadas cuando le dices quién sos. ¿Por qué? Porque en ti renacen almas que luchando por cambiarte riegan tu suelo de amor. Tierra rica de aires buenos ríos, ríos puros y esperanzas y el hombre ignorante fue. ¿Quién te enamoró en penumbras y sembrada en el desierto, no pudiste florecer? Ahora tu tierra es abono, hermanada con el mundo, sin fronteras va a crecer. ¿Quién te enamoró en penumbras? Así como la araucaria en las cenizas y el cardón en la montaña crece igual. Pocos saben que tus flores crecen entre los escombros que dejó aquel temporal. Pachamama está despierta bajo el manto de cemento que respira la ciudad. Pachamama está despierta bajo el manto de cemento que respira la ciudad. Pachamama está despierta bajo el manto de cemento que respira la ciudad. Pachamama está despierta bajo el manto de encarnarソ Maldito. El mundo sin fronteras va a crecer. 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 No, y aparte ahí es cuando empieza a funcionar el boca a boca. Y estamos en el momento que empieza a hacer calorcito. Esto de disfrutar el jardín ya es con vida más, ¿no? Sí, 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 es la época linda. Siempre es un mes complicado también porque toda la fiesta. Entonces dijimos, bueno, hagámoslo bien al principio de diciembre para... Sí, muy bien pensado. Ahora, bueno, ahora el 10 es el último del año y bueno, de hecho, también se cumple un año que estamos laburando juntos. Ah, es un año que estamos laburando juntos. Ah, pero qué frutífero porque... Sí, fue un año muy... Fue un año vertiginoso. Intenso. Vos decías que Dani fue tu profeta de guitarra, también era mi profeta de guitarra. Ah, sí. Siempre digo lo mismo, se aburrió lo que no podés enseñar, me dijo dejar que toco yo. Agarra el tacho. Claro. Agarra el bidón. Claro. Claro, Jorge, Dani está con la guitarra claramente ahí al lado siempre y Jorge tiene un bidón. Claro, viene con el bidón de agua. Claro. Que suena. Como suena. A ver. No, buenísimo. Ay, se me pasó lo que... No, lo del año, lo del año. Estamos hablando que hace un año... No, no, aparte de eso, imagínense, un año, un año en el que salieron de gira. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron afuera? 20 días, 22 días. Bastante. ¿Por dónde estuvieron? A Colombia. Uf. Por eso, fue intenso, por eso les digo, fue un año totalmente rico. Sí, sí, impresionante. También, digamos, esto siempre lo cuento en los jardinazos, es como la nueva versión de un proyecto que nació en 2010, que duró hasta 2014, con otros tres músicos, siempre también me gusta nombrarlos porque soy muy agradecido, a Emilio Duago, por orden de aparición, a Emilio Duago, a Claudio Mene y a Gustavo Orellana, que fueron parte del primer proyecto de Un Patio, y que fue el primer proyecto en el que yo canté, me hicieron la gamba y fue maravilloso, me hicimos un disco, un video, se hizo mucho trabajo. Cortamos 2014 y cuando decidí retomarlo, los chicos estaban con otros proyectos, no sé, con el maestro, que siempre habíamos tenido ganas de laburar juntos, nos conocemos hace mil años. Bueno, arrancó, y la verdad que también funcionó mucho, creo que por la cuestión de que ser dos, solamente empezamos a ensayar en diciembre y ya en febrero estábamos tocando, o sea, fue muy rápido. El primer mes nos juntábamos tres, cuatro veces por semana a ensayar, o sea. Es más fácil combinar. Claro, aceleramos mucho ese proceso de arrancar, digamos. Y también, rápidamente salió la posibilidad de una gira, y bueno, ahí la aprovechamos. Totalmente autogestiva, también. Sí, 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 en realidad fue por invitación, digamos, de un festival allá en Colombia, yo tenía la suerte de ir un par de veces antes, y me invitaron como narrador, pero cuando digo, hombre, ah, estoy haciendo música. Tengo un amigo, no vengo solo. Tengo un amiguito. Tengo un profe, y así que les mandé material y les encantó, entonces bueno, sí, armamos un show especial para ir para allá, con narraciones y cuentos y canciones, se nos ocurrió una idea de, aprovechando las canciones que ya teníamos, y les gustó mucho, y no sé si confesarlo ahora que ya está, ya pasó, porque no pasa siempre. No, 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 les encantó, de hecho, lo estrenamos en Medellín, porque no tuvimos tiempo de hacer ninguna función allá. Ese show lo estrenamos allá. Los estrenamos allá. Hacimos una sola función en mi casa para 4 o 5 amigos, gente de teatro, que lo vean, a ver que nos digan si estaba muy mal, si estaba muy mal que nos digan, no nos dejen que nos golpeen allá, estamos lejos de casa. Y cuando tuvimos la idea, digamos, Lazo, si estás escuchando, si estás enterando ahora, el show no existía, o sea, teníamos la idea, pero el show no existía, decíamos, vamos a hacer esto, esto y lo otro. Ah, buenísimo, bueno, ahora buscar material para hacer eso. Pero igual, digamos, algo de 3 meses para hacerlo y la verdad que fue increíble la experiencia. La gente allá es, a toda gente ya conocida y bueno, fue duro, porque fue duro, digamos, no hay que decirlo, porque ir los dos solos, encargarnos de toda la movida. No, es muy desgastante. Hicimos muchísimos viajes internos, hicimos en 20 días 9 shows. Claro. ¿En todos estos lugares? Sí. ¿Cuáles ciudades hicieron? Hicimos Medellín, Bucaramanga, Pidecuesta, Cúcuta. De Cúcuta, bueno, de Cúcuta fuimos también a, ay, ¿cómo se llama este pueblo? Chicamocha. Chicamocha, que es a dos horas, al Socorro, que es a tres horas de Bucaramanga, a todos los días. Los últimos cinco días tocamos cuatro veces. Y en todos los lugares diferentes. Es totalmente desgastante, porque uno hace el traspaso, digamos, el viaje, llegaste, tenés que organizar, tenés que bajar a tierra mínimamente y no tenés tiempo. Si estuviste en cinco días, cuatro. Nos llevaba, o nos desgastaba mucho, era el tema de no tener a alguien que se encargara de la logística. Porque uno, en realidad, viste, está más preocupado por el show, digamos, lo llevas ensayado, pero en la cabeza tenés toda la parte, digamos, artística. Sí. Lo que es la logística de cómo moverte allá y todo eso es lo que más... Que encima tienen otra cultura, otro movimiento y no es lo que nosotros estamos acostumbrados. Otros tiempos. Sobre todo, otros tiempos que uno, a veces, eso no lo toma en consideración, pero es algo importantísimo. Sí, sí, ahora vamos. ¿Cuándo? Ahora. Sobre todo para nosotros los desquiceros que vivimos en provincia o en capital, que estamos con un ritmo re loco. Sí. Porque vos te vas a, no sé, te digo, no muy lejos, te vas a la costa, a algunos lugares, en septiembre, y los tiempos son otros. Son otros. Nosotros venimos recargados y locos. Totalmente. Y queremos que todos hagan el momento y ellos tienen sus tiempos de vida normales para ellos. Pero, oye, a esto le tenés que agregar, bueno, ¿a dónde voy a dormir? Sí, y al comer y como... ¿Y qué tipo de comida? La logística. Claro. ¿Y qué tipo de comida? Uy, esto como y me destruye el estómago, porque a todo esto vamos con esa. Claro. Tenemos problema de agua, que uno a veces no lo tiene en consideración, que acá abres la canilla y podés tomar agua fuera, no. Si a un lugar es cierto, no. Bueno, pero en general no, no te recomiendan, porque a veces el agua, no estamos acostumbrados a ese tipo de agua. Tienen otra pH, y cae el estómago y chau. Sí, bueno, estuvimos los dos así. Claro, encerrate. Encerrate, que... Hacemos shows con fiebre. Claro, sí, 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 estos... Pero bueno, también uno sale más fuerte. Si sale, sale más fuerte. ¿Qué es lo que sale más fuerte? ¿Les parece que escuchamos un temita? Vamos. Dale. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Vamos a romper el misterio del bidón de una? Bueno, vamos con... Este es como nuestro caballito de batalla, de algún modo. Nosotros nos preguntaban cuál era la canción más emblemática. La verdad que es... Nuestro repertorio, como son canciones que nosotros elegimos, algunas componemos nosotros, pero otras... La mayoría de las elegimos de otros autores. Esta es una que nos gustan todas, pero esta es como... Creo que estuvo en todos los shows de las dos formaciones de Un Patio. Se llama No Global, y es de un artista del barrio, de Felipe Unter. Hacemos muchas canciones de amigos, es un rasgo que tenemos. Somos una banda de cover, en un punto, pero de cover de gente amiga nuestra. Y esta canción es de Felipe Unter, de un artista acá de Villanueva, que murió muy jovencito. Es cantante de una banda llamada Los ojos de Sánchez. Y son canciones muy bonitas, por lo menos para nuestro paladar. Y esta es No Global. Un Patio vivo. Palabras tristes, para mi no generación, para empezar a cruzar toda línea. Palabras tristes, para mi no generación, para empezar a regar el árbol de la humanidad. Palabras tristes, para mi no generación, para empezar a regar el árbol de la humanidad. Ay, si supieras que tu sonrisa es una bomba de tiempo, bomba de tiempo, para empezar a regar el árbol de la humanidad. Palabras tristes, para empezar a regar el árbol de la humanidad. Palabras tristes, para mi no generación, para empezar a regar el árbol de la humanidad. Palabras tristes, para mi no generación, para empezar a regar la humanidad. Palabras tristes, para mi no generación, para empezar a regar el árbol de la humanidad. Palabras tristes, para mi no generación, para empezar a regar el árbol de la humanidad. Palabras tristes, para empezar a regar el árbol de la humanidad. Palabras tristes, para empezar a regar el árbol de la humanidad. Palabras tristes, para empezar a regar el árbol de la humanidad. everything, desde el árbol de la humanidad. Desde el aspecto musical, parece como muy simple, pero a la vez está como elaborado. pudimos encontrar ese equilibrio justo en donde pasa esa circunstancia lo ves de afuera y parece algo simple pero en realidad tiene un trabajo intenso pero si lo que también por lo menos a mi lo que me representa la idea del patio era algo que yo todo el tiempo estoy con la música no olvidarme de jugar tratándose igual de arte y de toda la parte académica y todo eso, todo lo que uno pone en juego a la hora de lo técnico en la guitarra y todo, pero en realidad es eso, es un juego si nos olvidamos de jugar no funciona y gran parte de eso es lo que por ahí ve la gente de afuera nosotros lo planteamos como un juego también lo que hacemos en el escenario está bueno jugamos entre nosotros a veces me hacen unas jugadas que yo no espero y tenés que ir y desenvolverte en el momento la imagen y la improvisación si, está bueno en Colombia fue muy loco porque esto mismo de que el espectáculo fue madurando allá y la verdad que en el estreno fue maravilloso lo que pasó en Medellín el público fue increíble fue un lugar muy importante allá que es creo que la única escuela de narración que era en Latinoamérica se llama Viva Palabra y es gente muy, muy grosa y cuando llegó al final lo teníamos preparado un cuento y lo miro y le digo maestro le doy a cambiar el cuento y me libró con una cara diciendo y yo te voy a partir de la guitarra y después no le cambié el cuento era el mismo cuento pero sentía que funcionaba la idea de decir que lo iba a cambiar y todo el mundo de verdad pensó que lo había cambiado y después decía que bueno que cambiaste el cuento porque ese cuento iba a venir no, no, no lo cambié pero solamente le dije a él para hacerlo sufrir no, no, no pero aparte juega con el público porque el público va a decir uy y este si se equivoca y genera un montón de expectativas uy la idea de juego está como flotando todo el tiempo eso a mi me parece que eso es como importante y se transmite para afuera está bueno yo creo que eso no hay que perderlo es muy cálido todo lo que organizan ahí que transcurre hay unida y vuelta sí la verdad que hablábamos con él que cuando lo juntamos yo le planteé que tenía como esa idea empezamos a cranearla y son de esas ideas que salen mejor de lo que uno piensa uno lo puede digamos uno lo imagina lo trata de plasmarlo lo genera lo produce y como bueno y la verdad que de entrada funcionó en ese sentido funcionó muy bien esto de la comunicación de la comunión de estar ahí que la gente nos ve medio preparando todo lo artesanal dando agua no sé qué y bueno y marino marino mi perro que está ahí que es uno más sí estamos tocando y viene que el hogarín se tiran entre medio los dos todo el tiempo él es el protagonista es parte de un patio claro tal cual es más estuvo a punto de viajar a Colombia él y no se tiran él puede haber sido el manager no arreglamos el tema del pasaporte sino pero la verdad que todo eso genera un lindo momento estamos muy felices bueno entonces este domingo este domingo 10 a las 5 de la tarde ¿dónde? en Río Amba 3240 San Andrés aquí estaban hablando los chicos del veredazo bueno si se quedan por ahí el otro día siguen 5 cuadras más allá 5 cuadras más al lado de un proyecto para Ballester ahí en San Andrés Centro Intendente Ballester entre Intendente Ballester y Intendente Ballester Río Amba 3240 y nada ahí están súper invitados es 5 de la tarde siempre empezamos un rato justamente por esta idea de vamos tomando unos mates charlando que se yo más o menos 5 centímetros a 5 centímetros arrancamos bien canales de comunicación con ustedes si alguien quiere escuchar el bueno tenemos Facebook usted maestro me parece que lo tiene más claro que yo un patio de canciones un patio de canciones ahí nos encuentran y no nos están peleando por eso y así que bueno más que nada un patio también tenemos Twitter que también es un patio arroba un patio y bueno ahí nos encuentran hay muchos videos en YouTube si quieren buscar hay un videoclip no global hicimos un videoclip en el año 2013 dirigido a Ana Torres la verdad está muy bonito pero si ponen un patio canciones en YouTube los va a llevar seguro hay un montón de videos hay casi videoclip que es como el oficial y hay muchísimos videos tocando en vivo incluso hay acá el maestro está haciendo es muy humilde es un gran cineasta Daniel te hace la competencia porque hizo un par de estamos haciendo una especie de documental de lo que es toda la gira así que ya está la parte 1 y la parte 2 de todos los que la gira por Medellín la gira por Bucaramanga falta la parte de Cúcuta que ya sale así que bueno si ponen un patio de gira la misma va a parecer también si hacen parte de los hogas ya todo el recorrido que hicimos ah buenísimo ahí viajamos con ustedes si si muy bonito a buscarlo a buscarlo escucharlo y verlo verlo y escucharlo mejor que es imposible les agradecemos muchísimo haber venido el día de hoy muchas gracias a ustedes seguramente va a haber otros encuentros y por ahí nos encontramos allá directamente en el patio en el jardinazo ahí los esperamos nos tenemos que ir pero nos vamos a ir obviamente escuchando un temilla de ellos el segundo temita del día de hoy pero nosotros nos despedimos con los acompañados también y de la audiencia hasta el martes que viene chau chau nos vamos con un patio y eso vamos con un tanguito bien tango moderno de Cucuza Castelo gran cantante gran cantante gran compositor que bien que me sale ver lo menos malo que bien que me sale cerquita llegar errar por muy poco quedar a un peldaño seguro y tranquilo otra vez será que bien que me sale ser el buen amigo y falten chirolas para ser el gran que no esté muy crudo tan poco cocido el término medio pa' mí es ideal y si no soy yo quien es serán los demás serán llegando cinco después a nadie encontrás cinco después el bondi se te fue cinco después la nuca de la vida ves cinco después no entra la marcha atrás justificás con que tibieza lucho pa' no estar en la mitad que bien que me sale ser solo bastante bastante lechoso bastante normal la única macana es que ese bastante está cerca del menos bien lejos del más que bien que me sale rodearme con todos aunque entre esos todos no esté quien querés y si hasta de pibe pa' llenar el álbum siempre me faltaban una, dos o tres y si no soy yo quien es serán los demás serán llegando cinco después a nadie encontrás cinco después el bondi se te fue cinco después la nuca de la vida ves cinco después no entra la marcha atrás justificás con que tuviesa lucho para no estar en la mitad las 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 las